de la ciudad de México. Andrés, los que hemos hecho radio sabemos lo mágico que son las voces a la hora de conectar con esas personas que están del otro lado del aparato, de ese radiecito, ¿no? Sobre todo los que son de tu época, de tu edad, de tu antigua edad, reconocen muy bien lo que son las radionovelas, ¿no? Claro, sí, porque aquellos que pertenecen a tu inmadura edad seguramente se perdieron del privilegio de disfrutar de las voces de Gaspar Ospina, por ejemplo, que hacía Calimán, de la voz de doña Erika Crum, que hacía Solín, o de la voz de don Luis Chape que duró varios años haciendo de anciano y muriéndose en distintas radionovelas como La Ley contra el AMPA, por ejemplo. Claro que sí, yo los disfruté muchísimo. Andrés, pero fíjate que no somos tan inmaduros, logramos recoger esas radionovelas y convertirlas en una especie de posmodernidad y de incluirle otros elementos de la contemporaneidad. Y digo logramos porque se hizo allí en el barrio Restrepo y te invitaría a que conocieras cómo las nuevas generaciones se apropian de estos elementos. Vamos a oírlos. El proyecto de la radionovela tiene dos etapas, una etapa de escritura y una etapa de grabación. Uno de los aspectos más importantes del proceso de escritura es que se trasciende del lápiz y del papel. Durante todo este tiempo, tanto los estudiantes como los usuarios trabajamos desde aprendizaje colaborativo a través de todo lo que nos ofrece la internet. Cada una de las libretistas que estábamos en ese momento empezamos a plasmar nuestra idea. Empezamos a hacer esa construcción de radionovela. Es bastante enriquecedor, bastante productivo. Y ya es casa tan bonita. Ya son las nueve de la noche, después tenemos que tomar un taxi. En la puerta aparece un joven vestido con un elegante abrigo rojo. Dentro del proceso de lectura trabajamos otros materiales de lectura, como libros, películas, documentales. Leer es como ir a un mundo de aventura, de magia. Leer es volar porque te sumerge en un campo de imaginación, de ficción, de futurismo, de realismo, de costumbrismo. Descuidadas, que nunca les han hecho mantenimiento, parece que las tuvieran en el olvido. Andrés, aunque el presente luce tan apocalíptico, fíjate que hay cosas que por lo menos a los escritores nos llenan de esperanza. ¿Qué crees tú, Andrés, que puede salvar a los escritores y al mundo de alguna manera de todo ese apocalipsis? Pues en el contexto bogotano existe una propuesta maravillosa y es el hecho de que podemos contar con estímulos para potenciar el talento de autores y para permitirles también dedicarse a escribir, que es lo que más hace. De esos estímulos han salido, por ejemplo, plumas como la de Alonso Sánchez Baute, Vallenato y Bogotano, también de alguna manera a quien conocemos por esa espléndida novela gay llamada Al Diablo, La Maldita Primavera. Andrés, y fíjate que tenemos otra experiencia muy significativa que tiene que ver en esta ocasión con las juventudes. Una niña de tan solo 24 años de edad que ya es la acreedora del reconocimiento del premio de novela de Idartes. Ella se llama Megan Valés Camelo, que pues quisiera presentarte a ti y a todos nuestros espectadores a esta hora. Bueno, pues acepto tu invitación para conocer a esa colega. Joven bogotana, recién graduada de la Universidad Central como profesional en creación literaria, cuenta con un poco más de 20 años y hoy nos acompaña aquí en Leeres Volar justamente porque es la ganadora del premio nacional de novela de Idartes, Nuevas Voces. Ella es Megan Valés Camelo Cifuentes y nos acompaña aquí en Leeres Volar. Bienvenida, Megan. Gracias por invitarme. Bueno, Megan, lo primero que quisiera preguntarte es cómo nace la novela, ¿no? Entiendo que en el contexto académico, pero cómo finalmente es esa historia que se va entretejiendo dentro de estos dos personajes. Bueno, yo pues siempre había querido o todavía tengo esa idea, quiero, digamos, escribir una historia donde se tejan varios personajes, o sea, que se manejen muchos personajes. Cuando empecé a escribir la historia yo tenía mucho interés en viajar, todavía lo tengo. Pero digamos que en ese momento fue como más, ay, pues yo quiero hacer una novela de viaje porque sí, tengo como interés. Y la ubiqué en Vietnam, que siempre me ha llamado la atención, pues aparte de los japoneses, todo, digamos, el continente asiático me ha llamado mucho la atención. Megan, usted es una de las más jóvenes en recibir este reconocimiento de Edartes del Premio Nacional de Novela. ¿Qué expectativas tenía cuando se presentó al premio, creía que se le iba a ganar o por qué lo hizo también de alguna manera? Pues yo me presenté más como por la experiencia de presentarme a un concurso, digamos, ya grande, que yo ya me había presentado a un concurso, pero era interno de la universidad. Entonces, pues la idea sí era cómo tener la experiencia y todo, yo realmente no pensé que fuera a ganar. Megan, gracias por habernos acompañado en este espacio de Leeres Volar y pues muchos éxitos en tu carrera. Muchas gracias.